¿Qué es la Divina Comedia de Dante? La titulaba así, el itinerario moral de la Divina Comedia. Ahora, como todas las cosas que se proponen abarcar mucho, en este caso nada más ni nada menos que el recorrido por todo el esqueleto de esta obra extraordinaria de Dante, que es la Divina Comedia, a la postre termina siendo una exposición larga y superficial, porque ningún tema termina por cuajar bien. Por eso, en esta oportunidad yo prefiero limitarme a presentar los temas introductorios y la justificación del planteo que voy a hacer como clave de lectura de esta obra, dejando para otras conferencias, Dios mediante el año próximo, por un motivo que voy a decir más adelante, el ver en clave más pormenorizada cada una de las partes de este poema magnífico que es la Divina Comedia. Como habrán podido observar, el título de esta conferencia es El hermano medieval de Homero. Esta es una expresión de un gran dantista, dantista se llama al estudioso de Dante, que fue Francesco de Sanctis, el fratello medieval de Homero, recogida a su vez por otro gran estudioso, Monseñor Giovanni Falani, en su obra Dante autobiográfico. Este Monseñor Falani dictó durante varios años la cátedra de Dante que existía a mediados del siglo pasado en la Universidad de Letrán. Cuando, estando en Roma, yo quise hacer un trabajo sobre Dante, entonces fui a ver a un sacerdote muy culto de Roma, que era amigo nuestro, y le pregunté, quiero hacer un trabajo sobre Dante, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es la persona más preparada? Y él me dijo, tiene que ir a verlo a Monseñor Helio Venier. Entonces fui a ver un sacerdote muy anciano, vivía en una pequeña iglesia muy hermosa, en el foro romano, que se llama San Giovanni de Colato, y él allí había sido el último profesor de la cátedra de Dante, en el laterano, y el discípulo de Monseñor Falani. Y él me hizo conocer la obra principal, que voy a usar bastante aquí, de Monseñor Falani, que es Dante, poeta, teólogo. Y tiene esta otra, que es Dante autobiográfico, una obra en la cual él recrea, de alguna manera, la biografía de Dante, pero con las cosas que Dante dice, particularmente las que dice en la Divina Comedia. Yo no soy profesor de literatura, sino de teología moral y de antropología teológica, por lo cual la única perspectiva convincente que puedo ofrecer de cualquier obra, en este caso de la Divina Comedia, es la ética y espiritual. Pero estoy convencido de que esta justamente es factible, en este caso, porque una de las posibles lecturas que admite la Divina Comedia corresponde al itinerario del alma humana elevada por la gracia hacia el primer bien y la suma verdad. Porque una vez probada la insatisfacción de lo efímero, a través, digamos, del conocimiento del pecado, de la conciencia del propio pecado, el alma que quiere despegarse del pecado y tender a Dios, precisamente tiene que establecer una peregrinación purificadora, un camino hacia las alturas. Y esto es, justamente, la Divina Comedia. En la Divina Comedia yo no voy a resumir el argumento de la Divina Comedia, como digo, incluso porque sería el tema de otras conferencias y otras partes. Voy a presentar más bien a Dante y cómo el pensamiento que tiene Dante justamente avala que se la lea en este sentido, que es el sentido teológico y católico. La Divina, pero sintéticamente, la Divina Comedia es toda una gran metáfora, en la cual Dante comienza como él presentándose como en la mitad de su vida, es en el mezzo del camín de la mia vita, mi ritro va en una selva oscura. Dante figura como que él, a la mitad de su vida, en realidad tenía 33 años en ese momento, pero es lo que en aquella época creían más o menos que era la mitad de la vida de una persona, más de 60 años pensaban que no, más o menos era el promedio que se vivía en aquel tiempo, un poco más. Y entonces Dante de pronto empieza a escribir diciendo, de pronto me encontré que estaba perdido en medio de un bosque, había salido a dar un paseo, y ve que ha bajado una ladera y se encuentra en un lugar que no conoce y quiere volver al retomar para encontrar el camino. Pero cuando intenta volver, subir esa cuestita que él ha bajado, le salen unos animales, que son todos simbólicos, donde están representadas las pasiones, la violencia, la lujuria, la avaricia, y le impiden el camino. Entonces en ese momento aparece una figura celestial enviada por Dios, entre ellas sobre todo Beatriz, que después aparecerá en la Divina Comedia y otras santas, que le dicen para encontrar el camino por el cual se vuelve a la senda derecha, a la senda correcta, no se puede volver por donde uno vino. Uno puede venir por donde quiera, pero cuando quiere volver al camino derecho hay que ir por otro, y ese otro te será mostrado, es un camino muy difícil, pero con él vas a encontrar el camino. Entonces ahí comienza ese viaje para el cual se le asignan tres guías. Primero es Virgilio, el que representa la razón, la filosofía, la búsqueda de la verdad en el paganismo, paganismo romano, y sobre todo por el hecho de que Virgilio es autor de la Eneida, que inspira gran parte, muchas cosas del poema, de este poema, donde tiene también justamente un descenso de Eneas a los infiernos, a los avernos. Entonces Virgilio, que representa la razón, lo llevará por todo el infierno, él le hará de guía y parte del purgatorio. Luego, cuando ya la razón en realidad no alcanza a explicar los misterios, vendrá Beatriz, que es símbolo de la teología, y lo llevará por todos los distintos cielos, acercándose a Dios, y cuando ya ni la teología alcance, el último pequeño paso que tiene que dar le será asignado como guía. Beatriz lo entrega a Bernardo, San Bernardo, que es símbolo de la contemplación mística. Y él hace la última petición, la famosa oración que todos a veces han escuchado alguna vez, ese cántico a la Virgen Santísima, donde le pide que interceda para que él pueda llegar al último. Le queda solo ver a Dios, pero eso solamente puede ser un milagro, que otorgue justamente Dios, y por intercesión de alguien a quien no le pueda decir que no. Pero eso se lo pide a la Virgen Santísima. Bien, esto es sintéticamente lo que va a ser durante un paso por el infierno, por el purgatorio y subiendo por los cielos hasta la visión de Dios. Yo creo entonces que el entender esto como un itinerario, este es el argumento materialmente hablando, entonces el entender esto como justamente el viaje del alma de purificación y de elevación hasta Dios, del pecado a Dios, si bien no es el único sentido de la Divina Comedia, es al menos el más importante o uno de los más importantes. Por eso mi propuesta es que Dante ha descrito, con esta gigantesca metáfora, el pasaje por el triple reino de Ultratumba, el camino del espíritu humano que va del pecado hasta Dios. En este itinerario dantesco es lo que yo he calificado como teológico moral, itinerario teológico moral, moral porque es la transformación del espíritu, del alma, teológico porque es incomprensible a la luz de la sola razón. En esta gran metáfora entonces Dante ha conjugado símbolos y personajes históricos, demonios y héroes paganos, ángeles y monstruos, santos y siluetas mitológicas, desfilan por, ante nuestra mirada, Plutón y Beatriz, el fraude y la razón, las furias y la filosofía, encarnando así un universo teológico incomprensible al margen de los puntos cardinales de la fe cristiana, razón por la cual las interpretaciones no cristianas de la Divina Comedia, que son muchas, padecen una incurable miopía que terminan normalmente en grotescos fiascos, o sea, haciendo una cosa que sencillamente no tiene nada que ver con lo que escribió Dante. El genio del célebre Florentino atesoró una buena parte del saber teológico y humanístico de su época, el arte, la ciencia, la filosofía, sorprendentemente amplio y profundo en su época y en él, lo que él va a asimilar, su talento literario y su gusto artístico se prestaron para describir las realidades espirituales con un lenguaje que sonó, dinámico y fuerte, revistiendo de carne, sangre y músculos, según el decir de Castellani, que tiene un breve estudio, pero muy hermoso, sobre Dante, revistiendo, digo, los conceptos más abstractos de la filosofía escolástica. O sea, nos hace entender los conceptos de la filosofía y la teología escolástica a través de un lenguaje poético y también metafórico en muchas partes. Es comprensible que la mayoría de los lectores se acerquen a la Divina Comedia atraídos casi exclusivamente por su valor literario, porque es ciertamente uno de los grandes capolaboros de la literatura universal. Ya dije que en ese terreno yo no me entrometo, salvo accidentalmente. Solo planteo su trasfondo teológico, que es mi competencia. Porque la Divina Comedia no trata ocasionalmente un argumento teológico, sino que ella misma es una obra teológica. No solo yo estoy convencido de eso, sino que lo dice el mismo Dante, como al final de esta conferencia, Dios mediante, lo voy a mostrar. Detrás del vértigo, entonces, que produce ese ininterrumpido desfile de imágenes, figuras, colores, se conjuga una precisa concepción de la historia humana y del drama de la salvación que nuestro mundo ha perdido de vista en este siglo de conquistas tecnológicas admirables, pero de amarguísimas pérdidas culturales. No debe maravillarnos oír decir que santo Tomás de Aquino y Dante, sobre todo en sus obras La Suma Teológica y La Divina Comedia, porque los dos tienen muchas más obras, son las claves para entender el genuino espíritu de la Edad Media. Son dos templos espirituales que brillan con luminosidad superior incluso al de las grandes e incomparables catedrales de su tiempo, Reims, Amiens, Köln, Notre-Dame, Chartres, etc. Dante ha sintetizado de modo vivo y palpitante, como dice el autor, toda aquella Edad fructuosa, toda la Italia que en el siglo XIII se expresaba en forma de pintura, música y literatura, historia, mística, espiritualidad, filosofía y geografía, y no solo Italia, toda Europa. Dice Castelani en este estudio que les mencioné antes, dice así, toda la Italia del siglo XIII está allí, viva y palpitante, la fe medieval, la filosofía de Aristóteles, la teología de santo Tomás y del maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, el fervor de las disputas y las opiniones, las minucias dialécticas, los odios políticos, la guerra civil, la lucha del pontificado y el imperio, las cruzadas, y la ambición santa de los santos lugares, la política local italiana y la política europea, la geografía y la etnografía, y el paisaje italiano reflejados en rápidas alusiones, y la geografía y la etnografía europea, la historia de la pintura que hace en el purgatorio Udere Sedigubio, él va encontrando personajes con los cuales se entabla diálogos, entonces justamente algunos de ellos hacen casi un pequeño tratadito de alguna cosa, como por ejemplo este caso, Udere Sedigubio, que era un gran personaje, que se lo encuentra en el purgatorio y le hace como una especie de síntesis de lo que es el estado de la pintura, del arte de la pintura. Y la poesía en boca de Guido Winitzelli, la ciencia, la astronomía geocentrista de Ptolomeo, ingerida en la arquitectura interior del poema, la historia presente y pasada, la heráldica y los linajes, el culto humanístico de la antigüedad y los recuerdos clásicos, la mística y la geografía, las supersticiones y creencias populares. Y qué no, todo lo que podía contener y había adquirido en su activa vida azarosa, la mente grande de aquel florentino que era un tiempo mismo poeta, músico, teólogo, dibujante, filólogo, astrónomo, historiador y matemático. Y todo no amontonado en una enciclopedia indigesta, sino fundido en una síntesis tan coherente y cristalina como yo no sé si volverá a darse otra, porque no sé si la naturaleza volverá a producir un gran poeta épico y un poeta simbólico y un gran poeta lírico en una sola persona como fue Dante Alighieri. Hasta aquí Castellani. Ahora tenemos que respirar un poco. Bien, esto está en una de sus obras, Crítica literaria, tiene una de esas críticas literarias, justamente sobre Dante. Bien, todo este espíritu itinerante se mueve entonces desde la esclavitud a la libertad, desde la sujeción a la fugacidad mundana hasta la libertad en Dios. Pero es un camino gradual, con un principio, un medio y un fin, dividiendo hacia los hombres, como hace la espiritualidad clásica, en incipientes, adelantados y perfectos. Estos peldaños que corresponden en última instancia a la huida del pecado, después a la aproximación a Dios a través de la purificación y luego al reposo contemplativo en Dios, los encontramos nosotros desplegados en los tres cánticos, que son las tres partes de la Divina Comedia, sucediéndose en un admirable creyendo y señalando la cohesión interna del poema. O sea, el cambio del alma es lo que señala la unión, lo que le da unidad a todo el poema. No es simplemente alguien que está haciendo un viaje, se encuentra con una persona acá, que divertido, describe un paisaje, se encuentra con otro, sino esto tiene una unidad, tiene una unidad. Y la unidad que la da justamente la transformación del alma, que después, como explicaré después, es el alma principalmente de Dante la que va cambiando en todo esto. Sostenemos pues entonces que el itinerario dantesco es una peregrinación interior, en la que Dante, representando él a todo espíritu humano, transita las etapas transformativas del alma. Nuestro poeta muestra esa mudanza, ese cambio que se va produciendo, ¿en qué? ¿En qué se ve? En su propia alma, a medida que recorre los misteriosos senderos de esa creación literaria que ha hecho. Por eso, por ejemplo, él no sale del cárcere checo, la cárcel ciega, la ciega prisión, como llama el infierno, en las mismas condiciones con las que se adentró en ella para buscar justamente a Dios. Porque para ir del pecado a Dios, la sola vía que el alma puede transitar es alejarse del pecado, y para esto lo primero es enfrentar la realidad del pecado. Conocer qué es lo que es realmente, entenderse como pecador y ver el pecado desnudo. No ya en su aspecto de pecado, sino lo que encierra realmente el pecado y está disfrazado en este mundo, digamos, con todo lo que lo presenta tan atractivo, él en el infierno lo que ve es lo que está detrás. Esto es lo que compra uno cuando compra algo envuelto como te lo vende el mundo. Eso es. Entonces, al verlo así, Dante va como aborreciendo, se va alejando, va entendiendo en profundidad lo que va pasando. Y por eso, entonces, ciertamente, es todo una suerte de alejamiento del pecado y de denuncia de que el pecado es lo que deforma el alma, como dice expresamente en el canto séptimo del paraíso, con estos versos que leemos allí. Solo el pecado es lo que avasalla, la disfranca a quitar la franquicia, a ser esclava al alma, hecha por el pecado del sumo bien contraria, contraía completamente a Dios, porque cuando está en pecado, de su luz ningún rayo se recibe. Entonces, por eso, justamente, es ese cambio que tiene que producir él. Así, entonces, mientras Dante contempla en los sabernos todas las atrocidades que nacen de las culpas humanas, el poeta va experimentando en su propia alma la aversión al pecado. La lección que le ofrece la desnuda verdad del vicio tiene el efecto de producirle el rechazo de esa realidad ahora ya desarropada, de ese disfraz del goce terreno. Por eso, cuando él enfrenta al final, porque el infierno es como un enorme embudo donde él va bajando por las paredes internas. Y luego, cuando emerge, sube el purgatorio y es como un gran cono que va subiendo a través de las terrazas y de ahí es ascendido por la gracia al paraíso y va transitando los distintos cielos donde están los bienaventurados. Entonces, cuando llega a la punta de ese embudo, ahí lo que se encuentra es en el fondo del infierno, en un lago de hielo, no en el fuego, en el hielo, porque está todo paralizado por el odio y el odio es frío, dice, no es caliente. Los fuegos los encuentra antes. Ahí se encuentra Adite. Adite es el nombre que le daban los paganos al demonio. Cuando se encuentra Adite y ahí entonces ve lo último, la última esencia de la rebeldía a Dios, del pecado a Dios, de la traición, del amor de Dios, dice, necesita salir desesperadamente de aquella, dice él, de aquella aura morta que mavea con tristatilioki el petto. Ese muerto éter, así describe al ambiente del pecado, del infierno, de ese muerto éter que los ojos y el corazón me habían contristado. Pero una vez que después atraviesa esa visión del mal, se encuentra en donde llega a las playas, aparece en las playas, al salir por la punta, digamos, de abajo del infierno, como que todo se da vuelta, en la otra parte del mundo, se encuentra en las playas del purgatorio, que es una montaña cónica, entonces, en una isla, y se encuentra en esas playas, bañadas por la suave calma marina. La descripción que hace del purgatorio es tan hermosa, Dante, que a uno le gustaría irse al purgatorio. Igualmente uno tiene que aspirar y se derecho al cielo. Pero, ciertamente, es el ambiente de la esperanza, el ambiente de la nostalgia, todas las almas son allí. Tienen que purgar cosas, pero son todas almas amantes. De hecho, es por el amor que se purifican, y se purifican ellas mismas, ¿no? Y comienza entonces él mismo a experimentar lo que experimentan las almas que están allí. Y es esa sed de purificación, porque las almas, ellas son las que quieren purificarse. Ellas, al llegar al purgatorio, se dan cuenta de que tienen un obstáculo que no les permite ver a Dios, y ellas son las que quieren purificarse todo lo que puedan para poder definitivamente ver a Dios. Entonces, empieza a subir con una sed de purificación cada vez más grande, ¿no? Y haciendo suyo de esta manera, Dante, lo que, porque él cuando está en la playa del purgatorio, ve llegar una de las remesas de almas que van llegando allí, ¿no? Entonces, hay un ángel barquero que las trae hasta las playas, y ahí las almas empiezan su ascensión. Cuando se bajan, Dante la frena para preguntarle, porque él va hablando con todos, entonces ahí va desarrollando sus ideas teológicas. Entonces, empieza a hablar con ellas, y bueno, el ángel las deja un poquito, pero después, después que el diálogo ya se alarga mucho, le dirige este hermosísima, el ángel este hermosísima llamado, reclamo a las almas, que en realidad Dante lo hace suyo, y le dice así, ¿Qué es esto, espíritus lentos? ¿Qué negligencia? ¿Cuál demora es esta? Corran al monte a despojarse de ese estorbo que les impide limpiamente ver a Dios. En realidad, eso es lo que Dante dice, ese es el ansia que tienen las almas cuando entran al purgatorio, y es lo que moverá a Dante a empezar a dirigirse, siempre con la guía, empezando con la guía de Virgilio, todavía, y después de Beatriz. Y después en el paraíso, en la tercera parte, será transformado por la caridad creciente, lo que va subiendo, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir subir? Que va aguantando la caridad. Él va viendo distintos santos, los coros estos, coros de tales ángeles y de tales santos, tales ángeles, tal coro de ángeles y tal coro de santos, pero en realidad, es lo que va cambiando, no es que el cielo sea un lugar por el cual se transita, lo que va cambiando es la caridad que aumenta en él y la luminosidad que aumenta en su conocimiento. Es todo, como lo dice Romano Guardini, dice, es un camino en la visión. Expresa así Romano Guardini en una de sus varias obras que tiene sobre la Divina Comedia y sobre Dante. Dice, quien lee la Divina Comedia ha de tener siempre presente que la peregrinación de Dante es un camino en la visión. Todo lo que encuentra, lo encuentra como visión. Va viendo, ve, conoce. En las figuras que se le aparecen percibe la realidad de la existencia humana tal como la crea y la dispone Dios para permitirle ver las cosas con claridad y encuentre su salvación. Lo que ve fuera de él está a sí mismo en su interior. La visión que Dios descubre ante él le dice, yo soy tú. A medida que convive con los perversos y las formas de perversidad en el infierno, recapacita sobre su propia maldad y llega a conocer el juicio de Dios. Y lo mismo va ocurriendo entonces en los otros lugares. Esto es de la obra El Ángel en la Divina Comedia de Dante de Romano Guardini. Como dije, tiene varios estudios. Algunos elementos biográficos del poeta. Un poeta a caballo por Italia. Dante nació en Florencia, Firenze, Italia, ciudad de la Toscana, que hoy defiende el honor de haber sido la cuna de quien, sin embargo, en vida lo condenó al destierro y al que solo le ofreció el perdón a cambio de humillantes condiciones que el poeta nunca aceptó. Por eso, una vez que fue desterrado, nunca volvió. No murió ahí y no está enterrado en Florencia. Durante siglos, esta fue tierra de arte e intriga de pasiones exaltadas y contradictorias, subyugada por el fervor de la belleza a la religiosidad y la política. A pesar del bullicio turístico que hoy perturba su calma, no resulta muy difícil reconstruir un poco con la imaginación el mundo medieval en que vivió el poeta. Esta ciudad atendió embelesada las seráficas prédicas del pío obispo Antonino, San Antonino de Fiesole, gran moralista, los ladinos consejos de Maquiavelo, procreosantos santos y asesinos, mártires y ladrones, acetas y epicúreos, héroes y traidores, intelectuales y leguleyos. Vio alzarse con la misma frecuencia pinceles y espadas. Se estació contemplando las pinceladas de Frangelico y se estremeció de terror con los puñales fratricidas que infamaron los nombres de las más tradicionales familias. Incluso familias que han dado santos dieron también asesinos. En esta ciudad y heredando varias de estas facetas contradictorias nació un día de mayo de 1265 Dante Alighieri, el señor del altísimo canto como lo bautizó Pablo VI en el motu proprio que lleva precisamente ese título, Altissimi Cantus Domini, del 7 de diciembre de 1965 con el cual el santo pontífice conmemoró el séptimo centenario del nacimiento de Dante y las mismas pasiones que me hicieron su cuna lo obligaron a morir lejos de ella en Ravenna tras 19 años de prolongado exilio el 17 de junio de 1321. como se podrán dar cuentas y sacan cuentas bien, el año que viene se cumplen 700 años de la muerte de Dante por eso es que me gustaría dar las otras tres partes del poema justamente conmemorando ese evento importantísimo. imagínense si Pablo VI cuando se cumplieron 700 años del nacimiento escribió un motu proprio que es un monumento a Dante una maravilla y además Dante ha recibido antes de eso todavía ha recibido el honor de ser el objeto de una encíclica pontificia de Benedicto XV ciertamente que el año que viene vale la pena celebrar como corresponde o al menos como podemos hacerlo lo que ciertamente no es como le corresponde nos vamos a quedar siempre cortos este acontecimiento probablemente el sábado santo de ese año 1265 recibió en la pila bautismal la fe y el nombre que fue Durante Durante a poco pado luego Dante su familia los Alighieri Alighiero su padre Gabriela su madre abreviada Bella eran comerciantes de especias lo cual era una posición acomodada en la sociedad lo que le permitió a Dante por lo menos tener una muy buena formación su familia contaba entre las glorias pasadas a un tal Cachagüida inmortalizado por el poeta en la parte en el paraíso el cual dejando bienes y familia partió para una de las cruzadas y murió allí en el intento de conquistar los lugares santos por eso es una de las glorias que Dante reconocerá como propia en su familia tuvo su bautismo de armas a los 24 años en la campaña contra la vecina Arezzo tornó a empuñarlas en otras ocasiones sea en defensa de la patria o de sus ideas políticas y se perfiló así entonces junto a la vocación de escritor la faceta del político y del hombre de armas tomar Florencia como el resto de la península se desangraba descuartizada en un sinnúmero de facciones eso no ha cambiado encarnadas la mayor parte de las veces en familias rivales enfrentadas por atávicos odios en tiempos de Dante la cruel contienda arruinaba todos los estratos civiles dos partidos principales se enfrentaban la sociedad de aquellos tiempos por un lado los jibelinos que eran favorables al imperio más laicistas digamos así y opuestos a los intereses temporales de la iglesia por el otro lado los huelfos que favorecían más a la iglesia pero también digamos tenían sus críticas a eso también se aprovechaban un poco del apoyo material de la iglesia para oponerse al imperio y tantos unos como otros a su vez estaban divididos internamente los jibelinos en secos y verdes los huelfos en blancos y negros y ya en realidad no importaban las ideas sino las pasiones al punto tal que solía decirse que un huelfo blanco estaba ideológicamente más cerca de un jibelino verde que de un huelfo negro o sea más cerca de un contrario que otro de su propio partido pero de la otra facción y con este trasfondo tormentoso el 13 de junio de 1300 Dante fue elegido junto a otros cinco huelfos blancos a los que él pertenecía priores de Florencia la efímera relevancia política de estos pocos meses de gobierno determinó el trágico rumbo del resto de su vida y marcó los 20 años de exilio que comienzan en este año en el 1300 en el 1321 se muere las cosas sucedieron de este modo al poco tiempo o sea él asume y lo manda de los cinco priores lo mandaron de embajador ante la Santa Sede a Roma y al poco tiempo mientras él estaba haciendo de embajador allí los huelfos negros o sea la otra facción del propio de la propia parte de los huelfos con el apoyo de Carlos de Valois tomaron el poder y comenzaron una encarnizada purga de todos los sospechosos de filo jibelinismo o sea de todos los sospechosos que del propio partido podían ser simpatizantes del partido opuesto o sea lo que hicieron fue una purga liquidando todos los que pudieron liquidar Dante se encontraba lejos entonces lo que hicieron fue un bando de prohibición de que entrar en los territorios y primero se lo condenó a una multa primero al exilio y a una multa si llegaba a pisar los territorios florentinos y después directamente a morir en la hoguera si llegaba a entrar allí esto despojado entonces de sus bienes alejado de su familia comienza un penoso vagabundeo por las ciudades italianas del norte de Italia por lo menos obligado casi a mendigar cortes castillos abadía hoy se disputan el honor de haberlo albergado aunque sea quizá unas horas allí pero ciertamente que lo hizo en una situación penosa un temple ciertamente particular el de Dante hecho para desafiar obstáculos de todo género luchas políticas pasiones del alma humillaciones del exilio envidias de los doctos incomprensión de los ignorantes lejanía de la familia indigencia crónica un hoy precario y un mañana totalmente totalmente incierto pero quizá fueron estas mudanzas históricas lo que impidieron las que impidieron que Dante terminase siendo un literato de escritorio donándonos así entonces al hombre que forjó su máxima creación que la divina comedia sobre la dura silla de un caballo moviéndose de un refugio a otro fecundando su imaginación en los lugares que atravesaba en su trajín comprobando en carne propia las pasiones y los caracteres humanos con sus grandezas y miserias Dios los atravesaba en su camino para que él los plasmase luego en versos como admonición o como modelo para todos los hombres se asentó un tiempo en la corte de Verona pero terminó sus días en Ravenna que es el símbolo de un imperio en aquel tiempo ya liquidado había sido sede del imperio en época romana bizantina huésped allí de Guido Novello de Apolenta invirtió sus días en un intenso trabajo como intuyendo que no le restaba demasiado tiempo apenas el suficiente para ultimar su poema en realidad sólo había vivido medio siglo pero una precoz vejez secuela de sobradas preocupaciones y romerías se había sentado en sus hombros dejando intacto sin embargo su espíritu las relaciones entre Ravenna y Venecia que era estado vecino eran muy precarias para calmar los ánimos exasperados Guido Novello despachó una embajada en la que Dante por pedido expreso de Guido Novello que era su anfitrión formaba parte de esta actuación política nosotros sólo sabemos que las autoridades venecianas se mostraron muy descorteses con él hasta el punto de negarle el salvoconducto que le hubiera permitido volver a Ravenna por un camino seguro privado de ese documento se vio obligado a hacer un trabajoso itinerario primero viajar hasta Quilla a través de la laguna y por tierra hasta Loreo una segunda jornada desde Loreo a Pomposa donde descansó en la famosa abadía benedictina que lleva ese nombre y un tercer día el más realmente el que le causó más daños un tercer día de marcha hasta Ravenna por una zona infectada de malaria la fibra de Dante consumida por el largo exilio bajo el pesado sol de agosto se resintió en los malsanos pantanos llegando a Ravenna casi agonizando como misterioso designio providencial el poeta moribundo tuvo como ángel consolador a una de sus hijas que llevaba el nombre de quien él había convertido en el símbolo inmortal de la guía hacia el paraíso su hija Beatriz quien más tarde tomaría el velo religioso en el convento de San Esteban con ella a su lado expiró la noche del 14 de septiembre de 1321 solo tenía 56 años a pie y a caballo habían dado media Italia pidiendo un techo donde cobijarse pero su espíritu había peregrinado hasta las profundidades del infierno a las cumbres del paraíso mendigando siempre la verdad y a la verdad sus luces sobre el misterio del creador y la criatura al punto tal de que la gente la que conocía el infierno que era la parte que se hizo pública mientras él estaba en vida algunos se preguntaban si no sería verdad que bajó al infierno como tan vívido era ese relato que ellos podían escuchar como muchos personajes de su época Dante fue una figura multifacética capaz de incursionar con diverso acierto en la política en la política el arte la milicia la diplomacia la filosofía la teología lo hemos ido viendo de alguna manera en los pequeños pantallazos que he dado llegó al mundo cuando el día medieval tras madurar el perfil espiritual del hombre cristiano iniciaba su ocaso pero no dejaba de ser el crepúsculo de un gran día y Dante ayudó a prolongar sus horas de luz forjando junto con otros esa transición que nosotros conocemos como primer renacimiento que es el renacimiento cristiano en la que relucen nombres como Chimabue Giotto o Giovanni da Fiesole Frangelico estos se insertaron en una tradición sin romper con ella y con su genio le hicieron dar un paso adelante de nuestro Dante decía otro estudioso de Dante Giovanni Papini en su obra Dante Vivo que poseyó dice mucho de la sabiduría oriental del logos griego de la caridad cristiana y de la civilidad romana mucho de Aristóteles y de Santo Tomás del Antiguo y del Nuevo Testamento a lo que debemos sumar el aporte de árabes y judíos que venían introduciéndose en Europa desde los albores de la Edad Media los aportes me refiero ¿no? su carácter cristiano se estremece ante los problemas de la Iglesia del papado de las luchas internas entre los eclesiásticos de la mutua interferencia de los poderes espirituales y temporales Benedicto XV en la encíclica impreclara que le dedica a él dice se afligía por los males de la Iglesia como si fuesen propios y en otro lugar añade llama a la Iglesia romana con el nombre de madre piadosísima o de esposa del crucificado y a Pedro le llama juez de la verdad revelada que no puede engañarse y a quien en lo que hay que creer o hacer para la salvación eterna deben sujetarse todos con perfecta obediencia esto lo dice el papa de alguien que decía esto de los otros papas a pesar de haber metido algún papa en el infierno igual que digamos frangélico obispo sacerdote religioso religiosa papa en el cielo en el purgatorio y en el infierno pintaban o describían ¿no? sin embargo entiende muy bien el papa en qué sentido lo hacía ¿no? entronca sin los anhelos con los anhelos de reforma de un Joaquín de Fiore pero sin los claroscuros doctrinales Joaquín de Fiore era herético ¿no? y presagia las vehementes invectivas de Sabonarola que vendrá en la misma Florencia un siglo después y los tonos dulces enérgicos de su vecina Catalina de Siena la divina comedia humea de avidez por retornar a las fuentes evangélicas sepultando sin reparos en las profundidades del infierno a los lerdos en cumplir los ideales cristianos incluso si eran de la jerarquía no le interesaba eso ¿no? si tenían era público que no habían obrado bien en lo que tenían que hacer allí los ponía para que sepa que todo lo que obren igual van a terminar ahí él no decía que estuvieran ahí no lo sé ¿no? no sabía eso nadie puede decir quién está condenado y quién está salvado eso lo sabe Dios salvó los que ha canonizado la iglesia ¿no? de eso sabemos que están salvados pero los ponía sus hechos los llevarían ahí si no se arrepintieron ¿no? a eso es lo que quería poner es de lamentar por eso que tanto se ensalcen a Dante como poeta pero tampoco se adviertan su realidad de poeta cristiano compañero de coro como escribe Pablo VI de Prudencio Efren de Siria Gregorio Nacianceno Ambrosio Paulino de Nola Andrés de Creta Romano Melodes Venancio Fortunato Adán de San Víctor San Juan de la Cruz y Santa Teresa eso lo dice Pablo VI sin compartir las exageraciones retóricas de Papini que es alguien que se convirtió al catolicismo pero le quedaron ciertos resabios y que se notan en sus obras por ahí algunos juicios que no se pueden católicamente aceptar pero muchos otros que son una maravilla muy brillantes aceptamos sin embargo sin compartir las exageraciones que tiene sobre Dante aceptamos la idea de que la personalidad y misión de Dante convergen tres vertientes dice él veo en él además del florentino del 1200 a un profeta hebraico a un sacerdote etrusco y un imperialista romano se había nutrido como todos los cristianos lo estaban y deberían estarlo con la médula de la biblia pero sospecho que su naturaleza prefería y se adaptaba mejor al antiguo que al nuevo testamento esta es una de las exageraciones que dije que no se pueden compartir no es así ciertamente es maravilloso el manejo que hace del antiguo testamento y ese carácter profético que muchas veces parece tener pero el manejo y el gusto con el cual escribe del nuevo testamento es lo más ejemplar bien y del antiguo testamento debía sentirse más cercano a los profetas esa necesidad de advertir de amonestar de amenazar de anunciar en forma simbólica pero a menudo inspirada y cruda tanto los castigos como las futuras recompensas lo aproxima a los grandes profetas de Israel de la etruria él ha sacado sin sospecharlo los dos grandes temas de su magistral obra la obsesión de la ultratumba y de los futuros acontecimientos además los etruscos habían hecho de la predicción una ciencia exacta la aruspicina y como adivinos fueron muy reputados y buscados hasta los primeros siglos del imperio destruidos como nación sobrevivieron durante centenares de años como profetas privilegiados y en Dante hay a menudo además del profeta coruscante del tipo hebraico también algo de la arúspice que no se conforma con vaticinios genéricos sino que tiende a una predicción casi matemática del antiguo romano tiene el doble instinto de la justicia y de la unidad política reúne en sí a los dos adversarios Catón el hombre de la rectitud y a César el fundador del imperio habla de Roma como su verdadera patria y todavía ve la necesidad de aunar bajo el signo de Roma a los pueblos y a las provincias del mundo veo en él concluye Papini un Daniel sin leones un Tarchud sin Tajes y a un Catón sin el suicidio bien en la comedia distinguimos nosotros los cánones de la literatura profética y apocalíptica fraguada con materiales de proveniencia clásica hebrea y árabe los elementos característicos de muchos pasajes del poema son aquellos que distinguen el estilo profético por ejemplo primero la imperiosa ineludible llamada profetizar de la cual el profeta no puede sustraerse como Jonás ante Nínive segundo una marcada relación de dependencia y sumisión interior a la voluntad divina como observamos por ejemplo en la descripción dantesca de los santos tercero la orden de referir a los demás la revelación recibida constantemente va recibiendo eso di esto a tus contemporáneos escribe esto eso tipo como los profetas cuarto lugar la persecución por parte de sus contemporáneos y el repudio de los suyos que Dante pone en boca particularmente de su ancestro cachagüida en el paraíso en quinto lugar la conciencia de una subordinación de su salvación personal al cumplimiento de su misión profética como una conciencia que si yo no digo esto no me voy a salvar es la misión que Dios me ha dado y sexto y último el recurso a la dureza de la exhortación a la intimidación y a la amenaza eso un poco de Papini siempre exagerando un poco los rasgos más negativos o adustos severos del poeta hay que matizar eso como diré enseguida pero además del poeta y profeta en sentido amplio Dante fue también gran teólogo buen teólogo y también cultivado filósofo como demuestra por ejemplo el estudio de Tien Gilson en su obra Dante y la filosofía y el que ya cite antes Monseñor Giovanni Falani en su obra Dante poeta teólogo ante todo destaca su amplio conocimiento de la Biblia que leyó en la traducción de San Jerónimo en uso entre los profesores y alumnos de teología de su tiempo escribe Monseñor Falani hay un acto de nacimiento de la comedia que se remonta a la Eneida para el viaje de Ultratumba pero para los valores morales todo el poema tiene su fuente de inspiración en la Biblia es decir la idea del viaje del viaje hacia la Ultratumba está tomado de la Eneida de esa parte en la cual Eneas desciende al averno porque quiere hablar con su padre difunto para pedirle consejo entonces esa es la idea que él toma por eso Virgilio logrará pero en realidad eso es solamente la estructura por eso dice el acta de nacimiento en eso se inspiró para crear esta idea esta obra pero los temas y los valores morales en realidad están todos inspirados en la Sagrada Escritura sigue diciendo Falani encontramos las civilas y los profetas el mundo romano y el cristiano como en las catedrales y en los bautisterios medievales donde los enunciados de estas concordancias eran explícitos cuán fiel fuese a los libros sagrados lo dice en el convivio otra de sus obras y en este poema el examen que imaginó sobre las virtudes teologales él cuando va subiendo al paraíso llega un momento en el que dice bueno momento acá vos estás subiendo y querés ver a Dios y querés conocer todos los secretos más sublimes de la divinidad pero veamos un poquito si sos digno a ver te vamos a tomar un examen entonces San Pedro le hace un examen sobre la fe Santiago Apóstol uno sobre la esperanza y San Juan uno sobre la caridad que es una maravilla y al final de cada uno de todas las preguntas que le hacen tiene que recitar un credo que él compone un acto de esperanza y un acto de caridad entonces a eso se refiere acá Monseñor Falani este examen que él imagina sobre las virtudes teologales tiene una concordancia de textos escriturísticos en realidad le van tomando examen de la Sagrada Escritura eso es lo que hacen estos tres santos de aquí dice su desprecio por aquellos que alteran el sentido falseando la exégesis como dice como pone Dante en el canto 29 del paraíso las epístolas y la monarquía otras obras de Dante especialmente tienen como sostén de sus tesis la biblia en cuanto a los rasgos teológicos por las páginas de la divina comedia desfilan los principales conceptos del agustinismo del tomismo del platonismo y del aristotelismo unos son ecos de las lecciones recibidas de los franciscanos de Santa Croce Santa Croce es el convento franciscano de Florencia donde él iba porque no solo los clérigos sino los laicos cultos se cultivaban yendo a escuchar lecciones a los conventos donde se enseñaba la teología o la filosofía en realidad se leían y se comentaban los libros más célebres y cada convento según las órdenes a las que pertenecían tenían sus especialidades los autores que ellos promocionaban por lo tanto entonces en Santa Croce principalmente ha recibido algunas de las lecciones también en los dominicos de Santa María novela y en los agustinianos que enseñaban en aquel tiempo en la escuela de Santo Espíritu a estos estudios los estudios eran como las digamos estaban las universidades donde iban todos los estudiantes y los estudios eran más bien los centros de estudio como el estudiantado los estudiantados que tenían generalmente las órdenes mendicantes que algunos podían mandar algunos a la universidad y si no los hacían estudiar como una especie digamos de centro particularizado para ellos por ejemplo Santo Tomás estuvo en la Universidad de París enseñó en la Universidad de París pero después él mismo estuvo trabajando para el estudio que estaba en Roma en el monte aventino justamente para los estudiantes de ese estudio es que Santo Tomás compone la Suma Teológica entonces estos estudios ahí afluían en aquel tiempo religiosos y laicos también que deseaban escuchar las lecciones que allí se daban y analizar las obras de los grandes maestros del medioevo así entonces en Santa María Novela en los dominicos de Florencia se comentaban entre otros los textos de la Suma Teológica la Suma contra Gentiles los comentarios aristotélicos de Santo Tomás el de Regimine Principum de Gidio Colona y algunas obras de San Alberto Magno por eso dice de el Benedicto XV siguió en todo a Tomás de Aquino y de este maestro cuya mente angelical es famosa aprendió casi todo su saber filosófico y también teológico ya que no descuidó ninguna clase de conocimientos y ciencias ya que fue muy versado en las sagradas escrituras y en los libros de los santos padres encíclica impreclara en Santa Croce los franciscanos escuchó comentar las obras de San Agustín de San Bernardo de Hugo y Ricardo de San Víctor y de San Buenaventura entre los agustinianos de Santo Espíritu se leían y disputaban en aquel tiempo los escritos del obispo de Hipona y debemos añadir su lectura personal y meditada sobre todo de las obras de Santo Tomás cuya muerte había ocurrido durante la infancia del poeta y de algunas obras de San Agustín San Bernardo Boesio y algunos escritos apocalípticos joaquimistas en Bolonia ciudad vecina de Florencia completó luego su cultura con el estudio del derecho y posiblemente dicen algunos autores también tomó algunas clases aunque no sistemáticas en París que deben haberle otorgado una mayor familiaridad con la teología y con los grandes maestros de la cristiandad por eso dice Maritén en un estudio sobre Dante dice ningún poeta ha contado con un tal equipamiento y tan pesadas municiones para no hablar de su perfecta habilidad él sabía todo aquello que se sabía en su tiempo y vivía con el corazón todos los conflictos ya fuesen sociales políticos o religiosos en que se había empeñado su época su obra es una suma cargada de un mundo de verdades divinas y humanas de deseos ardientes y de violencia él escribe narra enseña reza viendo la abrumadora cosecha teológica que llevaba a cuesta nuestro Dante un gran tomista que fue el padre Mandonet uno de los primeros curadores cuidadores y trabajadores sobre los estudios críticos de algunas obras de Santo Tomás sostuvo que se puede presuponer que en su juventud quizá durante algunos años se formó como clérigo esto todos los demás lo rechazan porque dicen no hay ningún dato biográfico que lo avale pero simplemente lo señalo para que vean este tomista padre Mandonet fue uno de los grandes sabios tomistas del principio del siglo XX él encontrando tanta profundidad teológica en las obras de Dante dijo no es posible que haya podido estudiar todo esto solamente yendo a cursos tiene que haber sido un clérigo en aquel tiempo no había seminarios los seminarios empiezan con el concilio de Trento se estudiaban de otra manera tiene que haber sido clérigo bueno no es así el acervo doctrinal viene por otro lado pero llegaba a sombrar y a hacer postular a unos autores tesis como esta para tratar de entender por qué sabía tanta teología con razón pues lo define Monseñor Falani el estilo de la divina comedia la define como poesía teológica es un estilo propio tiene un estilo es poesía teológica este carácter dice Monseñor Falani se manifiesta en varias cosas en primer lugar en el tema y el argumento Dante toca en su obra casi todos los temas teológicos la pobreza evangélica la existencia de Dios la ejemplaridad divina el desarrollo de la vida moral el pecado la santidad la vida monástica etcétera pero se trata de un conjunto temático perfectamente vinculado al punto tal que dice Monseñor Falani si probamos mentalmente quitar una cuestión doctrinal cualquiera del poema advertimos inmediatamente la interrupción ideológica y poética del mismo por eso decía Benedicto XV esta comedia justamente llamada divina las mismas cosas que narra como fingidas o inventadas o las referidas a la vida mortal las relata para mostrar la justicia y la providencia de Dios que gobierna el mundo en el curso del tiempo y de la eternidad que premia y castiga a todos y a cada uno de los hombres según sus méritos en perfecta concordancia con las creencias de la fe católica brillan en este poema la augusta trinidad de un solo Dios la redención del género humano realizada por el verbo encarnado de Dios y la excelsa benignidad y liberalidad de la Virgen María madre de Dios y reina de los ángeles de los santos y de los hombres una sapientísima arquitectura de los dogmas católicos se ve en todo el poema entonces en primer lugar por el argumento en segundo lugar por su lenguaje especialmente en la tercera parte el paraíso la lengua de Dante tiene dice Falani una justificación religiosa los neologismos las palabras que inventa Dante las formas sintácticas las construcciones verbales denuncian un influjo religioso son expresiones vivas de un pensamiento que toma forma de una tradición cultural enraizada en la sagrada escritura como muestra por ejemplo algunos estudios particulares yo he leído el de Giuseppe Leda la biblia de Dante también en la liturgia en los santos padres en la doctrina escolástica detrás de muchos versos del dolce stil nuovo que es el nombre que tiene el estilo que aparece en Toscana a finales del siglo XIII y del cual Dante es el mejor representante y en el cual él dice que escribe la divina comedia detrás de esto laten sentencias reveladas axiomas teológicos y expresiones de la vida litúrgica y dogmática de la iglesia tercer lugar lo mismo podemos decir del carácter entonces argumento el argumento la lengua el lenguaje el carácter pues la poesía en la divina comedia se transforma con frecuencia asombrosa en plegaria es evidente que la poesía puede conducir a la oración pero cuando ella misma se convierte en alabanza o impetración terminan por desdibujarse las fronteras entre una y otra y se reza mientras se hace belleza con la lengua todo el poema dantesco es una larga plegaria a Dios con momentos de gran intensidad contemplativa como por ejemplo cuando parafrasea el Padre Nuestro lo hace parafrasear el Padre Nuestro por las almas del purgatorio o la magnífica impetración que ya aludí antes a María Santísima en el paraíso puesta en boca de San Bernardo no debe extrañarnos que haya estudios dedicados al misticismo dantesco por ejemplo el de Albert Leclerc el misticismo católico y el alma de Dante publicado en París en 1906 finalmente debemos destacar la formalidad la cuarta cosa que muestra este que es la prueba de por qué Farhani llama poesía teológica la formalidad con que son encarados los temas en efecto confluyen en el poema elementos de origen diverso pero al ser asumidos en una nueva función se transforman en motivos típicamente cristianos no importa que Dante a veces ponga figuras mitológicas temas históricos paganos el mismo paisaje todos son considerados presentados y expresados bajo una nueva formalidad que es a la luz de la eternidad subespeche eternitatis entonces todo eso hace que ciertamente esto pueda ser llamado tenga que ser llamado o definido de alguna manera como poesía teológica en otras palabras para aproximarse a la comedia dantesca hay que tener en cuenta que su autor es hijo de la iglesia no exento de defectos y pecados que incluso él mismo se apura a confesar pero al fin y al cabo un cristiano que padecía los sufrimientos de y por la iglesia como poco tiempo después lo sufriría también la grande Catalina y muy cerca de allí en Siena sufría los desgarros de la iglesia las impurezas de sus hijos las desuniones los intereses humanos y las escorias políticas y morales que nunca han faltado ni habrán de faltar es en la óptica de esta angustia y dolor que nacen de la caridad que deben leerse las críticas anatemas y condenaciones a encumbrados personajes eclesiásticos sería una deslealtad para con Dante y una incomprensión de su obra tomar esas críticas como sátiras despiadadas o amargas Dante pide constantemente implora y llora por el retorno a las fuentes a la sencillez y al espíritu evangélico y pone como modelo de reforma estamos en el 1300 pone como modelo de reforma a Francisco de Asís y a Domingo de Guzmán no a un sismático ni a un hereje que en su tiempo lo sabía también cuando en el purgatorio se despliega la magnífica visión de la iglesia porque el purgatorio le dije es como una montaña cónica ¿no? en la cima del purgatorio ¿qué pone Dante? el paraíso terrestre ¿y por qué? porque fíjense en el purgatorio el hombre se va purificando se va purificando cuando llega a la cumbre está totalmente purificado ¿y dónde se encuentra? en el paraíso terrestre donde Dios había puesto al hombre para que de ahí fuera al cielo el hombre pecó entonces tiene que hacer todo este itinerario el paraíso terrestre pero resulta que el paraíso terrestre que está ahí del cual se asciende al cielo como estaba en el plano original de Dios ese paraíso terrestre ¿qué es? cuando Dante empieza a describirlo y hace una cosa extraordinaria son un montón de cantos ¿no? que dura eso es toda la historia de la iglesia parece la historia del antiguo testamento el nuevo testamento la iglesia con sus luchas con sus santos con esto con aquello con sus símbolos todo es la iglesia ¿por qué? porque el paraíso terrestre al haber sido perdido por el pecado original es reemplazado por el paraíso terrestre que es la iglesia la función que tenía el paraíso terrestre en el plano original de Dios lo cumple la iglesia en la historia al paraíso terrestre Dios puso al hombre para que el hombre allí se de ahí fuera al cielo ahora hay que entrar al paraíso terrestre de la iglesia y de ahí irse al cielo por eso está puesta ahí la iglesia entonces tiene una visión extraordinaria de toda la iglesia la presenta en su historia en sus símbolos en su doctrina en sus luchas también en sus miserias en todo lo presenta ahí pero cuando va presentando eso y él va viendo la iglesia y van viendo las traiciones las luchas por cosas temporales todo tiene esta exclamación que para mí es la que mejor expresa el sentimiento que Dante tiene por la iglesia mirando a la iglesia le dice oh navichela mía con mal se carca oh navecita mía que mal cargada vas esa es la idea que Dante tiene de la iglesia entonces es un hombre completamente católico por eso todos los intentos de leer de modo acatólico a Dante son un disparate y están condenados al fracaso sin embargo son los que hoy en día se presentan a nadie le van a explicar a Dante católicamente en ningún lugar o digamos los contamos con los dedos de la mano justamente la presentación de Dante es el sarcástico el tipo antieclesiástico el tipo que realmente condenaba a los eclesiásticos en esto los metía en el infierno o aquello que discutía con el papa por las ideas políticas esto es una presentación que ese no es eso no es lo que nosotros leemos en su obra máxima que es que es la divina comedia se puede transformar y deformar a Dante deliberadamente pero es imposible pretender ser fieles a él fuera de la clave cristiana es por eso sintomático constatar que el poema perdió gran parte de su vigencia cuando cuando se enfrió la fe como dice Morgan uno de los estudiosos de Dante en su obra Dante es profeta dice el desprecio del poema ocurrió durante el neopaganismo renacentista y coincide justamente con la pérdida de los ideales religiosos que animan el poema dice así Morgan es conocido como el rechazo y la menospreciada validez del poema dantesco en la época del renacimiento fueron debidos además del cambio del gusto literario al languidecimiento de los ideales religiosos del último medio evo del cual Dante celebró casi el requiem y finalmente la comedia algunas cositas sobre la comedia la ultratumba ocupaba un lugar importante en la obra de los artistas medievales no solo grandes catedrales e iglesias abaciales sino también templos parroquiales capillas escondidas entre bosques o encaramadas en alucinantes peñascos lucían en sus muros bóvedas y cúpulas escenas y personajes bíblicos conceptos teológicos e incluso historias y leyendas profanas transformadas en lecciones de fe los ojos del pequeño Dante tienen que haber admirado un sinnúmero de veces el enorme mosaico del bautisterio de San Giovanni que vemos ahí en pantalla donde justamente fue bautizado allí debe haberse familiarizado con el Cristo Pantocrator juez de vivos y muertos flanqueado por elegidos y réprobos habrán desfilado ante su mirada infantil los siniestros demonios que atormentan a convulsos condenados los serenos ángeles que introducen a los bienaventurados en el paraíso y los estaciados semblantes de los apóstoles que rodean al majestuoso Cristo el medioevo tuvo una palpitante noción de la justicia y de la misericordia de Dios armonizadas en el juicio final los principales templos medievales nos aseguran la firmeza y profundidad de la fe y de la esperanza en la venida escatológica de Cristo en Santa María novela de los dominicos de Florencia otro de los templos frecuentados por Dante mientras el poeta estaba exiliado el maestro Andrea Orcaña estampaba inmortales frescos en el llamado claustro de los muertos que describen cielos e infiernos con colores tan vívidos como los que usará Dante en sus versos en este clima entonces se movía nuestro poeta mientras va cuajando en su mente el proyecto de su magna obra la cual sin embargo será originalísima e inexplicable sin su genio propio o sea no se puede explicar por haberse inspirado en lo que lo que se pintaba en su época o los mosaicos o lo que sea eso puede darle algo pero el resto lo pone Dante ¿no? y sobrepasa todo eso Dante comenzó a escribir el poema cuando rondaba los 33 años y estaba en la cumbre de la prosperidad financiera social y política pero le dio fin entre las amarguras del destierro el abatimiento las enfermedades y humillaciones la pobreza y el desprestigio y creo que esto hay que resaltarlo porque para mí es una de las cosas más sugestivas mientras gozaba de fama fortuna y juventud escribió las páginas magistrales de su viaje al infierno pero las dulzuras y luminosidad del paraíso las redactó en medio de la hiel del sufrimiento y la expatriación sin duda su musa artística era capaz de independizarse totalmente de sus estados de ánimo vale la pena tener en cuenta este detalle si nosotros observamos los retratos a vinagrados que muchos artistas nos han dejado de nuestro Dante Rafael Doré por ejemplo aquí tenemos el de Doré Doré Broncino o Parnassus es probable que representen más la idea que ellos se han hecho del poeta que no al mismo poeta quien pintó con un rostro lleno de serenidad su amigo Yoto el otro rostro que vemos ahí el cual a diferencia de los anteriores lo conoció personalmente quizá que ellos los vinagreros pensarían que el magnífico florentino disfrutaría pluma alzada desquitándose de sus enemigos achicharrándolos en el infierno o haciéndoles pedir perdón de su falta por los barrancos del purgatorio pero sería injusto imaginarlo así pues el tiempo en que más padeció las ingratitudes de sus paisanos coincidió con sus más sublimes cantos a los esplendores de los espíritus amantes pues notable hombre el primer historiador de Dante Giovanni Boccaccio casi contemporáneo del poeta afirma que las alternativas políticas que convulsionaron la situación social florentina y que terminaron en el exilio de nuestro autor estuvieron a punto de separar definitivamente a este de su naciente obra fue un sobrino de Dante Andrea Poggi siempre según Boccaccio quien mientras revolvía a pedido de Yema Donati la esposa de Dante los papeles dejados por el desterrado quizá buscando documentos para defenderse de las confiscaciones gubernamentales que amenazaban con hundir a la familia en la miseria encontró algunos escritos a los cuales inicialmente no atribuyó mucha importancia sin embargo atrajo su atención un relato en tercetos encadenados que hablaban de un misterioso viaje ultraterreno por la salvaje selva del pecado y a través de cavernas infernales sin comprender mucho pero intuyendo que esto era algo distinto de las poesías acostumbradas del tío alcanzó el hallazgo a un amigo de Dante que también era poeta Dino Frescobaldi este admirado del descubrimiento aconsejó que fuese inmediatamente remitido a su dueño que en aquel tiempo se encontraba en Luz Lunillana huésped de los Malaspina recibió el pliegue el marqués de Moruelo quien lo entregó a Dante incitándole a que continuara la obra recuerden que Dante estaba de embajador pero eso no se había llevado nada y nunca más pudo volver a Florencia Boccaccio describe a Dante como un hombre de larga cara y nariz aguileña él es uno de los vinagreros por eso le digo el labio inferior ligeramente sobresaliente los ojos más bien grandes que pequeños en su aspecto siempre melancólico y pensativo solitario poco casero anhelante de honor y pompa de ánimo altivo y desdeñoso muchas de estas cosas son arbitrarias pero ciertamente hay dos rasgos que son reales y que se repiten en los diversos retratos tanto pictóricos como literarios del poeta el primero son las enérgicas líneas que traducen un temperamento colérico comprimido fuerte y poderoso y una inteligencia clara incisiva y precisa el segundo es una mirada lejana que en algunos retratos parece como si estuviera mirando enojado a alguien y sin embargo en realidad lo que pasa es que no mira a nadie no mira a nadie produce el efecto de los ojos vacíos de las estatuas griegas es una mirada que no se fija en ningún punto preciso o mejor dicho en ningún objeto exterior a la propia alma su campo visual se mueve en un mundo interior lejos del espacio y del tiempo mundano estos rasgos insinúan un temperamento intensamente interior incluso introvertido con una fuerte inclinación contemplativa un par de anécdotas confirman esto el escritor ferrariense del siglo XV Ludovico Carbone recuerda el día en que Dante escuchando Misa no se arrodilló durante la elevación inmediatamente algunos fisgones corrieron a acusarlo ante el obispo diciendo que si no se había arrodillado era porque no creía en el misterio de la transsustancia y por lo tanto era un hereje cuando a Dante lo llamaron y lo interrogaron replicó verdaderamente monseñor en aquel instante estaba tan absorto en la contemplación de lo que ocurría sobre el altar que no me puedo recordar que actos hizo o no con mi cuerpo pero se lo podrán decir aquellos señores que durante la elevación pensaban más en mí que en Dios si hubieran estado rezando no habrían tenido ocasión de curiosear lo que hacían los demás otro día en la despensa de un especiero algunos conocidos le mostraron un libro que desde hacía tiempo Dante buscaba lo tomó salió al aire libre y sentándose sobre un banco se puso a leer desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol pero a pocos pasos de ahí la muchedumbre estaba festejando el carnaval Dante no alzó en ningún momento la cabeza admirado por eso un forastero de Siena que pasaba le preguntó pero como habéis hecho para renunciar a una fiesta tan bella Dante levantando la cabeza y dijo yo dice ni siquiera me había dado cuenta de que había una fiesta cuando se metía en lo suyo bien no es de extrañar entonces que el común de sus contemporáneos no lo comprendiese potenciando así la inclinación a vivir más todavía en su mundo interior como las personas que son incomprendidas por lo general siempre son las generaciones posteriores las que soplan el polvo que cubre la memoria de los grandes hombres Dante no escapó a esta ley casi universal la comedia siendo su obra más significativa también transparenta esta peculiaridad es una obra profundamente interior lúcida viva enérgica musical sublime pero a menudo como el mismo Dante incomprendida y hablando precisamente de la incomprensión una de las teorías más peregrinas sobre la divina comedia es la interpretación cabalista para algunos por ejemplo como Harú Dante habría sido un alvigense hereje y para otros nada menos que un pagano el más representativo de esta corriente ha sido René Guenon un autor muy famoso quien escribe en su obra el esoterismo de Dante aludiendo a unos versos donde Dante en realidad hace referencia a los sentidos de la escritura a los distintos sentidos de la escritura que le aplica a su poema como lo voy a explicar enseguida eso lo toma para otro lado y habla de una lectura esotérica de Dante dice Dante indica de una manera con estos versos de una manera muy explícita la existencia de un sentido oculto en su obra de carácter doctrinario cuyo sentido exterior y aparente no es sino un velo que debe ser descorrido por aquellos que son capaces de captarlo o sea los mazones los cabalistas para Guenon tal sentido oculto funda una suerte de esoterismo dantesco cabalístico incluso él sostiene su pertenencia a algún grupo de iniciados y hace de la divina comedia una lectura en clave de mazonería escocesa este exégesis no solo es anacrónica la mazonería escocesa nace cuatro siglos después de Dante sino abiertamente contradictoria con la conciencia religiosa y sensibilidad cristiana medieval del poeta en otras palabras es un disparate bien que les gustaría a los mazones que así fuera pero del gusto al hecho hay un obstáculo Dante Alighieri el verdadero Dante este fue demasiado buen teólogo como para dejarse atrapar en los estrechos cánones de un gnosticismo sectario sin embargo esta es una de las lecturas que más van a encontrar divulgadas hoy en día Dante como un cabalista o sea si se trata de inventar inventamos cada uno lo que queremos bien Dante dividió su máxima obra en tres partes o cánticos infierno purgatorio y paraíso con un total de 100 cantos cortos un canto introductorio preludio a toda la obra y después tres partes iguales de 33 cantos cada una estos están compuestos estos cantos de tercetos rimados que es una forma muy fácil de escribir algo muy largo porque el terceto rimado entonces el primer verso rima con el tercero y el que queda al medio rimará con el primero del otro y así se van encadenando entonces esto se usa para poemas largos porque si no se hace muy difícil sumando en total 14.221 versos junto a la suma teológica del Aquinate es la máxima síntesis doctrinal del saber antiguo tanto pagano como cristiano no en vano Pablo VI en ese motu propio que ya cite Altissimi Cantus Domini dice de esta obra que es cual espejo de la suma teológica en los primeros años del siglo XIV Dante encontró protección en la corte del can grande de la escala príncipe de Verona en agradecimiento el poeta le dedicó la tercera parte de su poema el paradiso enviándosela junto a una carta que presentaba toda la obra el valor de esta epístola epístola tan grande es inestimable pues ofrece de la misma pluma de Dante las características de su composición voy a sintetizar brevemente lo que allí dice Dante según este documento la divina comedia tiene junto al sentido literal otros sentidos alegóricos es lo que dije que Guénon tergiversa Dante de hecho se mueve en la tradición patrística de los diversos sentidos de la escritura el literal y sobre este fundado en este el metafórico el moral el alegórico él hace exactamente lo mismo la forma externa dice Dante es la división que ya hemos referido nosotros las tres partes con el canto introductorio etcétera el poeta describe allí mismo en esa obra en esa carta la forma interna diciendo que es el modo poético ficticio descriptivo abierto a discreción a digresión metafórico y por eso definitivo es decir definiciones divisivo y susceptible de ejemplos con el que ha tratado la materia esto que está diciendo Dante es exactamente el método escolástico si uno agarra por ejemplo un comentario bíblico de santo Tomás de Aquino comentario por ejemplo a las cartas de San Pablo o el comentario al libro de la sentencia de Pedro Lombardo va a encontrarse que al principio hace exactamente todo esto la división del texto el buscarle todo el sentido hacer toda una especie de estructura y luego comienza todo el comentario entonces se mueve en ese ambiente respecto al título comedia dice Dante que le cuadra porque a diferencia de la tragedia que suele tener un final doloroso esta tiene un principio áspero y un término feliz entonces ¿por qué se llama comedia? se llama comedia porque simplemente empieza mal y termina bien empieza con el pecado el hombre que se encuentra perdido en la vida por el pecado y termina viendo a Dios ese es el sentido que tiene comedia no tiene nada que ver con el humor en cambio la diferencia es con la tragedia la tragedia es algo que termina mal termina todos se mueren todos se suicidan todos se matan como la tragedia griega entonces sentido de la palabra comedia y divina por el argumento es la comedia es la presentación del mundo desde el punto de vista de la fe teológica en cuanto a su estilo dice Dante es suave y sencillo pues emplea el lenguaje vulgar de las mujeres en sus conversaciones diarias es lo que ya dije antes el famoso dolce estilo nuevo si miramos la finalidad dice Dante debemos decir que no es otra que apartar a los mortales mientras viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad por eso es que les decía basado en esto es la tesis de esta conferencia de que el sentido es un sentido moral teológico moral Dante señala que su obra no se encamina a la pura especulación sino a la acción razón por la cual considera que pertenece al género moral lo dice él pertenece al género moral este carácter ha sido muy estudiado como se pone de manifiesto por ejemplo en los estudios de Giovanni Brusnelli la ética nicomaquia la ética nicómaco de Aristóteles y la ordenación moral del infierno dantesco Bolonia 1907 la ordenación moral del purgatorio dantesco Roma 1908 el concepto y el orden del paraíso dantesco Città de Castello 1911 Federico Soldati el diseño diseño el diseño moral de la divina comedia Treviso 1904 como ven entonces muchos estudios donde buscan justamente todo el tema ético moral aristotélico que de alguna manera está de trasfondo en cada una de las partes de la divina comedia estudios como ven sobre todo ese auge de estudios a comienzos del 1900 es interesante porque a comienzos del principio del siglo XX es también el renacer de los estudios tomísticos después de la Eterni Patris de León XIII a finales del siglo anterior que renueva todos los estudios justamente de Santo Tomás también Dante tiene un gran auge en la primera mitad del siglo XX la comedia escribe Papini entre otras finalidades tiene también la de conducir nuevamente a los equivocados hacia la verdad a los pecadores hacia el bien a los que no creen hacia la fe a los feroces hacia la paz la comedia no quiere ser solo poesía para el gozo estético arte por el arte ni tampoco como cree la mayoría enseñanza filosófica libro doctrinal quiere ser obra práctica obra operante y formativa obra que no se propone tan solo ser poéticamente bella y moralmente buena sino que intenta cambiar el estado del hombre y cambiarlo radicalmente conduciendo a los hombres de la miseria a la felicidad del martirio al sufrimiento a la beatitud del infierno presente al paraíso futuro en definitiva Dante es especialmente en esta magna obra conductor de conciencias director de espíritus rector de almas y maestro de la vida interior es precisamente por eso que la idea que rige toda la arquitectura literaria y doctrinal de la obra gira en torno a la exaltación de la sabiduría divina la sabiduría de Dios como canta el poeta en uno de los cantos del infierno el canto 19 donde dice o soma sapienza o soma sapienza cuanta el arte que mostre in chelo in terra en el mal mundo y cuanto justo tua virtud comparte o soma sabiduría cuanto es el arte que muestras en el cielo en la tierra y en el mal mundo el infierno y cuantos justos tu virtud comparten ese es el tema el tema de la sabiduría de Dios de hecho incluso fíjense que es el título que él pone en la puerta del infierno cuando él llega al infierno ve esa famosa que es la parte que mucha gente sabe de la divina comedia esos versitos que están sobre el infierno justitia mossi il mio alto fatore fecheme la divina potestate la soma sapienza il primo amore justicia movió a mi alto hacedor me hizo la suma sabiduría el eterno poder y el primer amor eso es está hablando del infierno está hablando del infierno ahí brilla todo exactamente cuál es la idea fundamental es esa descripción de la sabiduría divina y de los demás atributos divinos en el infierno en toda su obra esa suma sabiduría que brilla en el infierno como justicia en el purgatorio como justicia y misericordia y en el cielo como pura misericordia y amor la fortuna de la divina comedia fue más dichosa que la de su autor pues ya en el siglo XV en muchas ciudades italianas se habían creado agrupaciones de especialistas dedicadas al estudio de la obra y tras la invención de la imprenta las ediciones se sucedieron con rapidez solo en Italia aparecieron más de 400 ediciones en los siglos inmediatos a la creación de Johann Gutenberg numerosos artistas se inspiraron en ella como los pintores relacentistas Sandro Botticelli Miguel Ángel Bonarroti los ingleses John Flaxman William Blake es la obra que vemos ahí de Flaxman y el memorable ilustrador francés Gustave Doré incluso Dalí hizo una serie de interesantes grabados sobre la comedia para creo que el séptimo centenario del nacimiento de Dante Análoga Suerte corrió en el campo de la música con la musicalización de algunos fragmentos del poema por ejemplo Claudio Monteverdi en su Orfeo pone en boca de la esperanza los versos que Dante lee sobre la puerta al infierno Joaquino Rossini escribió también musicalizó algunas cosas Robert Schumann Franz Liszt quien se inspiró en la comedia para uno de sus poemas sinfónicos incluso hasta en la época contemporánea en la cual Luciano Berio utilizó algunos versos para su Laborintus II obra musical compuesta en 1965 a pedido de la televisión francesa para conmemorar el 700 aniversario del nacimiento de Dante la divina comedia ha sido traducida a una enorme cantidad de idiomas como es de suponer en castellano la primera edición fue la de Enrique de Villena a principios del siglo XV hoy perdida esto es un fragmento hay una versión catalana en verso compuesta por Andréu Febrer en 1429 otras versiones españolas son las de Cayetano Rosel en 1871-72 la versificada de Juan de la Pesuela conde de Cheste que es muy conocida de 1879 y la también versificada en Argentina por Bartolomé Mitre en 1894 cuando volvió de Francia no me acuerdo qué personaje lo esperaba otro en el puerto cuando se bajó dijo bueno qué novedades tenemos y dice bueno varias entre ellas por ejemplo dice nuestro Bartolomé Mitre ha traducido la Divina Comedia dijo pobre Dante dijo en catalán la tradujo el gran Jacint Verdaguer en 1879 y se agarra en 1950-52 de Dante se podrían decir infinidad de cosas nos gustaría poder hablar de sus otras obras de su estilo poético de los aportes que ha hecho al campo de la cultura valdría la pena exponer aunque más no sea sucintamente las veces que lo ha mencionado el magisterio en particular estos dos documentos que he ido citando varias veces la encíclica Impreclara Sumorum con que Benedicto XV recordó el sexto centenario de la muerte del poeta fechada el 30 de abril de 1921 ahora se van a cumplir los 100 años y las varias veces evocada carta apostólica Altissimi Cantus Domini de San Pablo VI este pontífice expresó algo muy importante al afirmar en este documento esta hermosísima frase Dante es nuestro nuestro queremos decir de la religión católica por eso quiero terminar con las palabras con que el Papa Pablo VI cerraba prácticamente su carta de 1965 dice urgimos al hombre moderno a que con la ayuda de tan noble espíritu el de Dante perfeccione e ilustre su formación y cultura por lo menos la conmemoración del séptimo centenario del nacimiento de Dante nosotros podemos decir otro tanto del inminente celebración del séptimo centenario de la muerte nos devuelve este astro radiante al cual elevamos nuestra mirada del cual esperamos la orientación para nuestro camino impedidos de avanzar por la espesa selva oscura hacia el deleitoso monte que es principio y causa de toda alegría bueno nada más aplausos 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 aplausos